El pago del aguinaldo para cualquier trabajador es una buena noticia, sin embargo, hay sectores como el empresarial que vislumbran esta prestación un tanto difícil de cubrir, ya que el panorama económico fue difícil durante este 2019. Preferimos recortar otro tipo de gastos, preferimos tomar las reservas que tenemos para cualquier otra cosa, sobre todo para el inicio del siguiente año, que siempre es un primer trimestre muy pesado. Y solemos tener una reserva para lo que se ofrezca, de ahí hay que echar mano, o de créditos, o de algunas cosas que puedan ayudar. El sector de la construcción, venta de autos y agropecuario serán los que mayor complicación tendrán para pagar antes del 20 de diciembre dicha prestación. Pues a lo mejor nos tardamos en dar los aguinaldos que debimos haberlos dado la quincena pasada, pero yo estoy seguro que el resto del mes, lo que resta del mes, que ya es prácticamente dos, tres días, y los primeros días de diciembre se van a pagar todos los aguinaldos. Los trabajadores, principalmente del sector de la construcción, han llegado a acuerdo con los patrones para que se extienda por lo menos una semana la entrega de su dinero. Ellos viven el hecho de que a los empresarios nos tardan los pagos y al final de cuentas siempre procuramos que por lo menos una semana antes de las fiestas navideñas ellos puedan contar con su recurso. El sector empresarial vislumbra un 2020 complicado, especialmente de enero a marzo, por ello comentan, ya preparan ciertas estrategias para hacerle frente a la famosa cuesta de enero. Con imágenes de Ramses Mercado para Meganoticias, Claudia Rodríguez.